El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, expone sobre la supuesta traición a Andrés Manuel López Obrador, descrita en el libro El Rey del Cash. Previo a la elección del 2018, para decirme que Andrés quería que fuera su candidato, que quería que fuera el candidato de Morena. Entonces, pues no debo ser tan mal político, porque si Andrés me mandaba a pedir eso, pues ellos aspiraban a otra cosa. Sin embargo, el momento en el que yo le digo que no voy a estar en Morena a Andrés Manuel no es ese. Yo hablé con Andrés Manuel a finales del 2012, después de la elección en la que fui candidato con él a gobernador. Me dijo que iba a ser partido a Morena. Yo le dije que yo estaba en Movimiento Ciudadano, pero además en acuerdo con él. Y que yo había tomado la decisión de quedarme en Movimiento Ciudadano. Eso fue lo único que pasó. Y después de esa plática, yo no volví a hablar con Andrés Manuel López Obrador hasta después de la elección del 2018. Entonces, imagínense esa historia. Pues yo no creo que eso sea una traición. Movimiento Ciudadano era aliado de Andrés Manuel López Obrador. Yo lo único que decidí fue quedarme ahí, porque habíamos construido una marca potente y porque MSC ya era un proyecto que después de la elección del 2012 había tomado mucha fuerza en Jalisco. El mandatario descarta acciones por su vinculación en el texto. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez. Gracias. 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 Gracias.